Emotivas palabras del sacerdote cubano Lester Rafael en la parroquia del Sagrado Corazón en el Vedado. He pensado mucho que decirle a este pueblo en tinieblas, que se puede decir a un pueblo desesperanzar. Desde que inicié mi ministerio sacerdotal, he pensado mucho que decirle a este pueblo en tinieblas a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué se puede decir a un pueblo desesperanzado a la luz del Evangelio de Jesucristo? Y he tenido la tentación que suelen tener muchos, quedarme en palabras bonitas, en palabras piadosas, en palabras que llegan a la epidermis y que parecen consolar, pero que no tocan la realidad del mundo ni la realidad antropológica que cada uno de nosotros estamos viviendo como seguidores de Jesucristo y como miembros de un pueblo que vive en tinieblas. He tenido, como no, la tentación de no decir nada, de decir cuatro palabras bonitas acerca de lo que celebramos en estos días y con ello darle la razón a Arrio, aquel que fundó aquella energía que pervive a lo largo de los siglos, oculta, solapada en el alma de muchos pastores de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia, y que intentan negar la realidad más honda, profunda e importante de la confesión de fe cristiana. Por otra parte, me sobrevenía el miedo, el miedo de que algunos me tachen, no solo desde fuera de la Iglesia, sino también desde el interior de la Iglesia, de cura político. No soy un cura político, no hago política. Los que me llaman cura político entienden la política por la lucha partidista de grupos que intentan quedarse con el poder para manipular las masas, lejos de mi semejante tentación. Si se entiende por política la lucha partidista que le compete a algunos ciudadanos vocacionados para ese tipo de misión social, nada tiene que ver conmigo. Si por otra parte se me tira a mí y a algunos de cura político porque hablamos del Evangelio, ah, entonces sí, porque el Evangelio, si no quiere correr el riesgo de quedarse en el arialismo, tiene que hablar de la realidad.